Buenas noches, buenas noches damas y caballeros, su centro nocturno preferido, Palmeiras, tiene el honor de presentar a su artista exclusiva, Margot Lacroa. ¡Esa es mi domina! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Todo, todo, junto con tu sonrisa, todo, todo, todos los recuerdos, todo, 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 todo. Y así como llegué a donarte, si tuvieras que olvidarte, olvidarte aprenderé. Porque sabes que te quiero, que tú te aprovechas, porque sabes que te adoro, me tratas mal. Creer que estás en tu derecho, pero te has equivocado, y un día de tantos me decido, y te pongo en tu lugar. No tienes tiempo o no estás pensando, pero no estás pensando, pero es un juego. No ten en cuenta lo que te digo, pero en tus detalles no estás cansando, si no te quieres esconder el espíritu. ¡Todo, todo, 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 todo! Es mi corazón, esos bellos momentos, todo, 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 Tengo con tu solita todo solo Todo solo Todo solo Todo solo Todo solo Todo solo Tengo con tu solita todo solo Todos los recuerdos todo solo Todos bellos momentos todo solo Tengo con tu solita todo solo El juego de tu cuerpo todo solo Tengo con tu sonrisa todo solo ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué me avientas? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento!